Triple H ordenó esta histórica defensa ¿Qué pasa aquí? ¿De qué significa esa música? ¿Qué pasa aquí? No entiendo Alguien que me explique Hey Frankie, ¿qué está pasando aquí? Está sonando una música aquí en el poliseo Pero no aparece nadie Oh, ¿qué es eso? ¿No es un fantasma, es? Sí, es él Yo no sé si podemos decir el nombre de él Pero ustedes saben quién es ¿Y qué significa esto? El que se llevó el título de la WWE Y los rey con él Bueno, ahí está el nombre de él A la espalda de la camiseta Y la leyenda Mejor en el mundo Esto es una locura, Carlos Nacido en Chicago, viene hoy por el mundo Carlos Este hombre no tiene contrato Con la WWE Este hombre ya no es parte De la WWE Y se dirige hacia Rey Esto es como si fuera una pesadilla Este hombre Este hombre humilló A Cena En Chicago Tiró un besito a la WWE Se marchó entre el público Para no volver Y de momento aparece con el título original Que él se llevó de la WWE Y le está dañando la fiesta Al hombre que acaba de derrotar El monarca Rey misterio John Cena El título de la WWE Lo tiene John Cena Pero el que se fue Con el campeonato de la WWE En su poder Fue CM Punk Él levanta su título Y escuchen que digo él Yo no sé que Triple H Hará Si le va a prohibir la entrada A este hombre Pero se ha metido en el ring De la WWE ¡Suscríbete al canal!